Continúo con gratitud, siempre con acción de gracias, orando por tu vida, David. Dando gracias por la manifestación del perfecto amor del Creador de los cielos y la tierra en tu vida. Orando en el nombre de Yeshua HaMashiach, por tu salud, por tu desarrollo, por tu intelecto, por tu intelectualidad. Por tus estudios, tu buena salud, David. Orando en el nombre de Yeshua HaMashiach, por la manifestación de sus bendiciones en ti. Su amor, su perfecto amor en tu vida, David. Ahí donde estás, recibe gozo en tu corazón. El gozo de saber que el Eterno cuida de ti. Así como Él cuida de las aves, así también Él cuida de ti. Bendecido, David. Bendecido.